¿Cómo te va? Hoy vamos a hablar acerca de cómo elegir un sistema operativo Linux que sea para ti. No cualquier Linux, sino uno específicamente para ti. Entropía no se cansa de decir, y no se va a cansar de decir, que hay 450 Linux posibles, que por algo existen. Nosotros somos un espacio en el cual defendemos la diversidad a todo nivel. A nivel político, a nivel técnico, a nivel tecnológico, a nivel social, a nivel humano, el que sea. Por algo existen 450 movimientos distintos que se nutren de toda esta filosofía del software libre, en donde cae Linux también, entre otras tantas. ¿Por qué? Porque justamente no solamente hay un Linux para cada uno de nosotros, sino que hay un Linux para cada cosa que se pretenda hacer, o para cada tipo de máquina. Hoy en día, las 500 supercomputadoras más potentes de todo el mundo utilizan todas Linux. No hay ninguna, ni una sola que utilice Windows. ¿Por qué será? Hay otros sistemas operativos basados en BSD, que es de donde surge Mac OS, pero en realidad es distinto, porque las licencias BSD son muy permisivas, a diferencia de las licencias que derivan de Linux. Con un sistema BSD vos podés, que es un sistema de código abierto, ¿verdad? Podés adueñarte de eso, pasarlo a código cerrado, y no dar más noticias de lo que estuviste haciendo con él. Con Linux no se puede hacer eso. Entonces, hay incluso otros sistemas operativos que no son Linux, que permiten hacer un montón de cosas más que Linux no permite. Entonces, se amplía incluso mucho más el círculo de posibilidades, siempre basándonos en el entorno del software libre, ¿verdad? ¿Por qué existen 450 Linux? ¿Y por qué entropía binaria te dice que Ubuntu no? ¿Por qué te dice que ese no? Y si te dice que ese no, ¿qué solución te ofrece? Además de decirte que eso no, además de decirte que peleamos contra el adoctrinamiento de cualquier tipo, decirte que el Linux se elige y que nadie te debe decir usa este, a menos que vos preguntes ¿qué sistema operativo que estás usando vos que me encanta? A menos que sea así, nosotros vamos contra todas esas corrientes, pero ofrecemos soluciones. No solamente decimos que sí, que no, a esto y a lo otro, sino que te damos una gran idea de qué es lo que hay que hacer para llegar al Linux que sea para ti. Y esa es mi filosofía de trabajo y no la voy a cambiar nunca. Voy a dividir este video en varias partes. Le hice a mis compañeros del grupo de Telegram una consulta. Les dije, ¿cómo eligen ustedes un Linux para otro? ¿O cómo, qué le recomiendan a la gente cuando les dice, che, tengo que instalarme Linux, ¿qué me recomendás? ¿Qué criterios utilizan? Bueno, tengo siete opiniones distintas de gente que está en el mismo grupo. Nosotros tenemos un grupo de Telegram que siempre lo estamos promocionando acá, yo lo promociono en los comentarios que hago cuando respondo comentarios de otras personas que me comentan los videos. Los invito al grupo de Telegram, los invito acá a través de los videos también. Bueno, tenemos siete cracks que nos dieron sus puntos de vista. Y después, entropía binaria, es decir, quien les habla, les va a dar su criterio. Hay criterios que yo comparto con estos compañeros, criterios que no comparto para nada, y criterios que son exactamente los mismos, o algunos que son parecidos. Vamos a ello. Primera parte, ¿qué opinan los cracks del grupo de Telegram de entropía binaria? Vamos allá. Bien, ¿qué dice Paul Darwin? que es una de las tantas personas que ha opinado. Dice, para cualquiera que venga de ambiente Windows y para que no se asuste, recomiendo las distros realizadas para usuario final. Distros son distribuciones, y distribuciones son Linux. OpenSUSE es una distro, Ubuntu es una distro, Mageia es otra distro, Debian es otra distro, Slackware es otra distro, Arch es otra distro. Cuando hablamos de distros, los linuxeros, hablamos de sistemas operativos Linux, cualquiera. Es como decir, los sistemas, bueno, para nosotros son las distros, es lo mismo, ¿está? Para que no se asuste, y si viene de Windows, recomiendo las distros realizadas para usuario final, Linux Mint o Ubuntu. Y borrar lo aprendido, leer mucha documentación, y siempre en lo posible, unirse a grupos ambientados en Linux, siendo muy humildes al principio. Bien, vamos a analizar esto. Cualquiera que venga a la mente Windows, recomendarle Ubuntu. Bueno, Entropía te dice que no. Y si vos querés saber por qué no, hay un video específicamente sobre eso. Yo había escrito varios artículos, sobre por qué no Mac, sobre por qué no Windows, especialmente Windows 10, y sobre por qué no Ubuntu. En los blogs que tengo de mi autoría, están esos artículos, en el blog de Entropía Binaria, también están esos artículos. Y hay un video, recientemente hecho, que vuelvo a decir, repercutió muy bien para el canal. Fue un video que trajo muchas satisfacciones, si bien trajo solamente dos opiniones, que no estuvieron buenas, y las tuve que eliminar, por el nivel de, por la carga de violencia que traían. Hubo, no sé, que avalaban lo que uno estaba diciendo, incluso, uno de los que estaban opinando, me encontraron un par de errores ahí, me corrigieron, está muy bien, me encanta eso, porque aprendo de esa manera. Así que a ese video, el canal de Entropía Binaria, en el 2023, le debe bastante, para un excelente arranque del 2023, estuvo muy bien. Bueno, ¿por qué Ubuntu no? Te invito a ver el video, porque no puedo esplayarme acá, pero sí te voy a decir obviamente, porque ha doctrina, porque hace las cosas a su manera y para mal, porque cuando parece innovar, en realidad, reflita cosas viejas, que ya existían desde antes, y además funcionaban mal, y siguen funcionando mal o peor, después que las toca Ubuntu, ¿está? Esas serían las ideas centrales, pero yo te recomiendo que veas ese video, porque ahí sí, es un video como de una hora, en donde yo me esplayo, y hablo de un montón de cosas, lo instalo al sistema operativo, y te voy mostrando cosas, y todo lo demás, ¿está? Linux Mint Ubuntu, bueno, Linux Mint estamos de acuerdo, con el amigo Paul, estamos de acuerdo, ahí sí estamos de acuerdo, aunque Linux Mint es un poco tosco, y un poco lerdo, cuando el usuario principiante, se encuentra con Linux Mint, Linux Mint es una distribución, que trae todo más o menos resuelto, desde el minuto uno, a vos te instala Linux Mint, y vos no tenés que hacer nada, solo tenés que usarlo, los repositorios generalmente, no conectan con el sistema, y los repositorios son, los servidores Linux que hay a nivel del mundo, en donde están todos los programas ahí adentro, o sea, Linux no basa su funcionamiento en, yo me bajo este programa de acá y lo instalo, como se hace con Windows, es bajar e instalar, no, Linux no, Linux tiene sus propios servidores de confianza, por algo los servidores del mundo, por algo cuando vos usás Wikipedia, Wikipedia está usando Linux, para que vos puedas acceder a él, por algo cuando vos usás Facebook, Facebook está usando Linux, para que accedas a él, o sea, vos no usás Linux directamente de repente, pero si lo usás de forma indirecta, es imposible no usar Linux, y acá adentro, acá, esto es Linux también, es Android, ¿está? Linux está en todos lados, ya no es cierta esa cosa que se estaba tejiendo hace muchos años atrás, de que Linux no lo usa a nadie, que no sé qué, Linux lo usa a todo el mundo, el tema es que hay que ver en qué campo gravita cada sistema operativo, Windows sigue siendo el sistema más gravitante, con un 76% o 75% del público de los hogares, quiere decir que en el mundo, un 75% de los hogares tienen Windows, como sistema operativo central, no es un 90%, un 100% o un 98,9%, eso no es así, Linux está ganando mucho terreno, y también está Mac, que en general se utiliza para las áreas de diseño, y de cuestiones de edición de video, y de audio, cuestión con lo que Entropía Binaria no está de acuerdo tampoco, pero la realidad es esa, tampoco estamos de acuerdo con que se use Windows, pero la realidad implica ver los datos, estudiar los datos, investigar, no ponerse necios, ni vender un mensaje que no existe, si le toca a Linux el palo, se lo damos, si le toca a quien sea, se lo damos, pero lo que siempre hacemos es decir la verdad y ser honestos, está bueno, bien, Linux Mint, está bien, Linux Mint, está muy bien, y es una de las distribuciones que yo recomendaría para empezar, sí, está muy bien, tiene sus peros, está en otro video, en algún momento lo vamos a hablar, yo tengo unos videos también, hechos para el centro Linux, que me dieron la oportunidad de hacer unos videos, le mando un abrazo ya a Javier, que es el director del centro Linux, es un centro donde podés hacer un montón de cursos, que en Uruguay son bastante inaccesibles, o porque no los dan, o porque no los dan bien, o porque son extremadamente caros, en el centro Linux tenés precios módicos, tenés financiaciones, y tenés un gran docente, y un gran tipo también, bueno, para ese centro, yo hice unos videos sobre Linux Mint, comparando la versión derivada de Ubuntu, y la versión derivada de Debian, por supuesto que si Entropía Binaria recomienda, Linux Mint va a recomendar siempre la derivada directamente de Debian, no la que pasa por Ubuntu, acá Ubuntu es mala palabra en el canal de Entropía Binaria, para que quede claro, igual que Mac, igual que Windows, pero a Windows como le hacemos mantenimiento técnico, y lo conocemos bien, como si lo hubiéramos parido, porque lo usamos desde que empezamos a usar PCs, bueno, le tenemos como cierto respeto, un poco más que a Mac, y hasta cierto cariño, le diría en algún caso, pero una cosa es una cosa, y otra cosa es otra cosa, como decía Cita Rosa, no me pise la gramilla, me va a hacer enojar, ¿está? Bueno, y borrar lo aprendido, ¿por qué dice esto este amigo? Porque si vos vas al mundo Linux con cabeza Windows, te vas a dar la cabeza contra la pared, 7.859.365 veces, y contando, tenés que pensar que Linux es algo diferente, que se entiende de forma diferente, y que incluso es mucho mejor, en un montón de aspectos, entonces, la verdad que está notable, es algo distinto, pero que está buenísimo, por ejemplo, rendimiento, seguridad, estabilidad, adaptabilidad, podríamos seguir, ¿está? Linux es como un jueguito de armar, si vos abrís la cabeza, y te dejas llevar, vas a llegar a un puerto, en donde vas a pensar, qué bien que estuve en hacer esto, pero si te adoctrían, y te dicen usar Ubuntu, o usar OpenSUSE, o usar este, que es el que uso yo, y te va a ir bien, capaz que vos no te sentís cómodo con eso, o capaz que, en ese momento de tu vida, eso no era para vos. Yo, no considero que, que el mando directo, ni la imposición de la disciplina, no se puede hacer por la fuerza. Yo estuve a punto de abandonar Linux, más allá de que creo que lo hubiera vuelto a tomar, años después, porque justamente empecé con Ubuntu, en el 2007, y era, literalmente fue, una experiencia horrible, cuando me di cuenta lo que era Ubuntu, lo dejé a Linux, pero yo no sabía que había más Linuxes, además de Ubuntu, después, investigando en internet, me enteré que había más, que había como 10 o 15 más, y después, cuando empecé a revisar, vi que no eran 10 o 15, eran como 10 o 15 millones más, y quise abarcarlos a todos, y empecé a probar como un enfermo, una distribución tras otra, eso es muy típico, comenté en algún que otro video, y le digo a la gente, probé muchísimo, muchísimo, un disparate, el año pasado, yo tenía, yo antes, era de acumular mucha cosa, hay una cosa que yo le debo a Silvia, una persona, que pasó por mi vida, que me dijo en algún momento, estás acumulando mucha cosa, y me ayudó a tirar cosas de mi casa, y ahí entendí, entonces, ¿qué fue lo que hice? Junté todos mis CDs, mi DVD de Linux, y los tiré todos, no te haces una idea, cuántos había ahí, no te haces una idea, no te quiero mentir, pero eran cerca de 200 CDs y DVDs, que yo no los tiraba, porque estaban de recuerdo ahí, imponente, tuve que pasar por todo eso, para llegar a OpenSUSE, que además, no me convence al 100%, siempre estoy buscando, hace años que busco otras alternativas, y no encuentro, pero por algo busco, en algún momento voy a cambiar otra vez el sistema, es lo que siento yo, y a OpenSUSE el uso desde el 2007, y estamos en 2023, así es la vida del Linuxero, seguir para adelante, y seguir investigando, bueno, bien, leer mucha documentación, esto está bien, pero el usuario generalmente no hace esto, el que llega a Linux, eso que recomienda el amigo Paul, está muy bien, pero el usuario general, el que viene, inicialmente, no lee mucha documentación, lo que lee es sobre qué Linux, y cómo se compone, y demás, pero mucha documentación, aunque es un excelente consejo, y siempre lo posible, unirse a grupos ambientados en Linux, te recomiendo, eso está muy bien, me parece, te recomiendo los grupos de Telegram, basados en Linux, basados en BSD, donde vos podés hablar con gente, te recomiendo los grupos, incluso de Facebook también, pero cuidado, porque en Facebook, hay comunidades muy tóxicas, yo me tuve que salir de varios grupos Linux, porque publican cualquier pavada, cualquier taradez, y además, no están bien administrados, es más, los administradores publican cosas que no están buenas, y eso es violencia, y eso es toxicidad, entonces, grupo que no se administra bien, grupo del cual te tenés que ir, eso, te lo recomiendo para tu vida privada, y para tu vida en línea, y para todo lo demás, pero está muy bien eso que dice Paul, aparte Paul sabe un montón, siendo muy humilde al principio, totalmente de acuerdo, buen amigo, totalmente de acuerdo, nada de soberbia, pero eso sí, te vas a encontrar con gente muy soberbia, dentro del ambiente Linux, porque los hay, y gente muy tóxica, y muy corrosiva, y gente que cacarea mucho, pero no tiene con qué defender el cacareo, ¿está? Es inevitable hablar de ellos, en el mundo Linux, el que más grita, es el que menos sabe, acordate de eso, el que más petulante es, es el que menos tiene con qué bancar esa petulancia, pero qué podemos esperar, generalmente el que sabe mucho, es humilde, y cuando vos le preguntás pavadas, el tipo respira, piensa, y te dice, no, mirá, yo te voy a explicar, o si no te dice, algún compañero te va a explicar, pero el que te salta te dice, ah, sos un novato, no sabes nada, ese es un triste tipo, acordate de eso, triste tipo. Idiota. Bien, dos, ¿qué dice Julián A, del grupo de Telan? Dice, yo recomiendo para los que empiezan Linux Mint, y MX Linux, porque en mi breve experiencia, no te traen problemas después de instalarlo, eso es un tipo humilde, en mi breve experiencia, pasa esto, el tipo no está diciendo que no sabe nada de Linux, dice, en mi breve experiencia con esos sistemas, ¿sí? no te traen problemas después de instalarlos, es verdad, es verdad, MX Linux, yo lo he instalado un montón de veces, es más, tengo un servidor de música en casa, basado en MX Linux, tenía uno, basado en la versión 19, más o menos, ya había quedado viejazo, es una máquina que no andaba bien, bueno, la cambié por otra máquina, le puse una unidad HD de un tera, y le volví a instalar MX Linux, es asombrosamente fácil montar un servidor con MX Linux, te lo recomiendo, el sistema que te permite con mayor facilidad y rapidez, montar un servidor Linux, es Pupi Linux, sin dudas, hay modo de ver, y el segundo es MX Linux, es un poquitito más complicado, pero a la vez es mucho más utilizable MX Linux, porque en Pupi, tocas algo que no tenías que haber tocado, y marchaste, sonaste, se rompió todo, y tenés que traer todo vuelta, en MX Linux no, si bien tiene contras, como acá le encontramos contras a todo, porque analizamos todo, y filosofamos sobre todo, y siempre vemos algo que, mira, esto no está muy bueno, pero, que te lo recomendamos, por supuesto que sí, así que estamos de acuerdo, con Linux Mint, bastante, por lo antedicho, igual que con el amigo Paul, pero con MX Linux, totalmente de acuerdo, aunque es un poco, todos con MX Linux, también se complica un poco con los repositorios al principio, y también puede ser que estés perdido al instalar software, porque no te baja nada, no te instala nada, no te encuentra nada, hasta que de repente, mágicamente te empieza a encontrar todo, y te empieza a instalar, otra cosa, otro problema que tiene MX Linux, es que genera problemas con las dependencias, vos te querés instalar 10 programas de una sola vez, como lo harías en OpenSUSE, que jamás hay un solo problema en ese sentido, y MX Linux te dice, se rompieron las dependencias, arréglelas, y vos le das reparar dependencias, te dice, no se pudieron reparar, entonces tenés que cerrar el gestor de software, y abrirlo de vuelta, perdiendo todos los cambios, bueno, pero para el usuario que recién se inicia, vos le explicás cómo hacer, le das un sistema bien instalado, prolijito, o le decís, mirá, instalate este, aprende a usarlo, y después le instalas cosas, perfecto, y esto está muy interesante, porque yo no lo sabía, también tenés la página DistroChooser, que te hace preguntas, y supuestamente te recomiendan a Distro, según tus necesidades, bueno, Julián fue el primero que en el grupo de Telegram, dijo eso, por lo menos según el orden, como yo leí las cosas, fue el primero que vi, es notable, yo no conocía esa página, yo uso DistroWatch, yo soy fan, hiper, mega fan de DistroWatch, pero esta página web, está mucho mejor que DistroWatch, para ciertas cosas, no es para nada tan completa como DistroWatch, no hay una página tan completa, para sistemas Linux, como DistroWatch, pero, DistroChooser es justamente, para el propósito de este video, es para lo que apunta este video, cuando vos querés un Linux, cómo elegirlo, bueno, ahí la página te hace preguntas, y te va guiando, pero lo vamos a ver eso, lo vamos a ver, ¿qué dice Polgar, que es otro de los amigos del grupo de Telegram? Dice, LMDE, Q4OS, y LockOS, primero, Q4OS, Q4OS, creo que debe ser, y a la mayoría les gusta, y si sus PCs sufren un poco, LockOS, ¿qué quiere decir eso? Él recomienda, Q4OS, yo a ese, no lo probé tanto como para decir nada, así que lo voy a respetar a Polgar, así como él dijo las cosas, primero recomienda a ese, y dice, y a la mayoría les gusta, o sea que se quedan con ese, bueno, buenísimo Polgar, esa es una muy buena experiencia, sobre todo para los demás, también para vos, porque te enriquece, porque te levanta el ánimo, porque te gusta que pase eso, y para los demás, porque encuentran su verdadero sentido dentro de la comunidad, ya si sus PCs sufren un poco, o sea, si sus PCs son un poquito viejos, me imagino que quiere decir eso, LockOS, LOC Operating System, si asumo que ya saben un poco, Debian, y también que hagan este test, distrochooser.de, otra vez distrochooser, otro compañero que lo recomienda, yo la verdad no lo conocía para nada, hace muchos años que estoy en Linux, y jamás había visto esa página, estas cosas pasan, por eso lo que dijo Paul, al principio, mucha humildad, mucha humildad para entender ese tipo de cosas, ¿vieron como la gente católica cuando dice, concedeme fuerza para enfrentarme no sé qué, y tal, entonces, bueno, esto lo mismo, mucha humildad para no sorprenderme malamente, por más que yo tenga mucha experiencia, siempre hay alguien que con un poquito así, me puede llegar a desestabilizar, o a sorprender, ¿está?, se aprende mucho, bien, Kenji, de Dark Master, ¿qué dice este amigo del grupo de Teleram?, vamos a ver, Kenji es usuario Arch, desde hace muchos años, dice, X Ubuntu para mí, más que Ubuntu, bueno, yo no estoy de acuerdo con nada de eso, nada que tenga que ver con Ubuntu, ni que tenga olor a Ubuntu, nada, pero vamos a ver por qué él defiende esa teoría, en especial porque tiene al equipo de XFCE por detrás, XFCE es un escritorio notable, ahí estamos totalmente de acuerdo, yo utilizo KDE, pero hasta incluso a KDE le encuentro cosas que no me gustan, XFCE, KDE, LXDE, Mate, Cinnamon, y otros, son excelentes, tres escritorios, excelentes, hay por lo menos 15 escritorios Linux que tenés que probar, porque no solamente es el sistema operativo, sino que es el escritorio, son los programas, por ejemplo, ¿qué te gusta más?, GIMP o Krita, hay tanto para probar en Linux, que el que entró y salió, no entendió nada, dale una oportunidad a Linux, pero dale una oportunidad de forma razonable, no le des una oportunidad a cualquier Linux, bajo cualquier circunstancia, no, busca el tuyo, y cuando creas que lo encontraste, fíjate hasta dónde podés ir, y si estás limitado por el sistema operativo, elegí otro porque ese no es para vos, y si estás cómodo, quédate con ese que está bien, tiene el equipo XFCE por detrás, van a su ritmo, pero de a poquito van creciendo, Mint sería la otra opción, pero viene con un delay de un año, eso del delay de un año, quiere decir que viene con un retraso de actualizaciones de un año, no quiere decir que no se actualiza desde hace un año, quiere decir que como deriva de Debian, y Debian es ultra conservador, Debian es un sistema operativo que mantiene todo su software, hasta que vale la pena pasarse a otra edición, a otra versión del mismo, es decir, si se actualiza a VLC, los de Debian dicen, pero que se actualizó, que se agregó un iconito más acá, que no sirve para nada, no, entonces deja el que estaba antes, así pueden pasar a años, para Debian, lo que quiere decir el amigo es eso, y otra vez, menciona a Linux Mint, o sea que Linux Mint es, me parece el que, el que va llevando la cabecera, que está bien, Entropia también está de acuerdo con eso, acuérdate, Linux Mint Debian Edition, es el que recomienda Entropia, si recomienda Linux Mint. Alejandro, ¿qué dice Alejandro? Este amigo de Venezuela, es un crack, yo recomendaría mucho los Live, es decir, tener un USB booteable con varias distros, y probarla sin instalar nada, y una vez que se pierda el miedo a lo nuevo, instalar físicamente, ¿qué quiere decir los Live? Son los únicos sistemas operativos, los Linux, los que te permiten usar el sistema, sin instalarlo, todo lo demás es verso, es cuento, si te dicen, no porque el Windows también me tira, si Windows lo permite, es porque tiene el núcleo Linux funcionando, puede haber aparecido algún Windows, ahora que yo no me haya enterado, pero siempre fue así, siempre que a mí me dijeron, yo probé y era mentira, siempre le encontraba algo, a esos Windows raros, Windows extraños, entonces, ¿qué quiere decir que vos podés tomar un pendrive, como es este por ejemplo, meterle acá adentro, un sistema operativo Linux, conectarlo a una computadora apagada, prender la computadora, decirle que cargue lo que hay acá, no que cargue lo que tiene el disco duro, por decirlo de alguna manera, y voilà, estás usando Linux sin haberlo instalado, y sin afectar lo que estaba ahí, y ahí nadie se enteró de nada, vos usaste esa máquina con esto, y nadie se enteró que vos pasaste por ahí, y no se rompió nada, y no tocaste nada que no tenías que tocar, y el dueño te puede decir, hazelo nomás con toda confianza, que está todo bien, y no le entras a los archivos del dueño, obviamente, si no querés hacerlo, porque si querés hacerlo, estás aún triste de hacerlo, pero eso no es la idea, así que eso, recomienda eso, instalar acá uno, probarlo, no te gustó, instalar acá otro, probarlo, no te gustó, instalar acá otro, probarlo, pero nunca instalarlo directamente en la computadora, hasta que lo hayas pasado por acá, y te haya sido de tremenda utilidad, totalmente de acuerdo con él también, esa es una de las vías de llegar a Linux, está muy bien eso, en cuanto a la fuente de información, DistroWatch, y las wikis de las distribuciones a probar, la de Arche es genial, tienes razón, DistroWatch cuenta con él, pero con el apoyo 101% de entropiedad binaria, DistroWatch es el punto de partida para mí, inevitable, por lo menos ahí vas a tener un montón de, no sé, de opciones, que la vamos a ver, te voy a mostrar cómo funciona cada una de ellas, para que vos hagas lo que quieras hacer con ello, y las wikis, quiere decir, las wikis, justamente, los espacios de información de cada sistema, por ejemplo, la wiki de OpenSUSE, si instalás OpenSUSE, la wiki de Arche, si instalás Arche, y así, ¿no? Si fuera por instalar una Distro de Primera, Manjaro o Debian, Manjaro está muy bien también, cuando yo la usé hace años, tenía unos errores imperdonables realmente, Manjaro es una, o Manjaro, como quieras decirle, es una distribución derivada de Arche, pero que le suma problemas a Arche, Arche es una distribución que viene bien de bien, empaquetada, muy segura, muy sólida, y cuando ves esa derivación, decís, ¿de dónde salieron tantos problemas en realidad? Que Arche no los tiene, y Manjaro sí. Bueno, pero, es una excelente distribución, y hay que dar una oportunidad, porque es bellísima. Esa sí que es una de las más lindas, recientemente instaladas, si vos lo tenés instalada ahí, es preciosa esa distribución. O Debian, bueno, bueno, a ver cómo defiende él, dice, por la abundancia de info que ambas Distros poseen, tanto en inglés como en español. Bueno, tiene razón en cuanto a que Debian debe ser la distribución que más documentación tiene. Eso, yo creo que es así. Pero no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque meter a un usuario Linux en Debian es como encasillarlo, y no, para que no entienda nada, y para que se quede con eso, y no toque nada. Solamente usa el sistema en la mano, y así no se aprende. Con Debian no podés aprender. Debian es una distribución, a mi modo de ver, que tenés que usar después de haber usado otras, después de haberle agarrado la mano a Linux. Pero, el amigo lo dice, y es respetable. Bueno, es una señora distribución, es de las más viejas, junto con Slackware y alguna más. Debian merece un respeto tremendo, porque se le ha subido medio pueblo arriba, si no me quedo corto. Medio pueblo, tres cuartos pueblo encima, se le ha subido a Debian. Mirá que Debian es una fuente de recursos para un montón de gente, que lo agarra, lo abre, lo disecciona, lo cambia, y lo empaqueta como otra cosa a Debian. A Debian hay que tenerle un montón de respeto por eso también. Bueno, Sebastián, ¿qué dice Sebastián? De recomendar, pues, para la gente que va a salir de Windows, no hay como Linux Mint. Otra vez se menciona el mismo sistema operativo. O sea, que entropía binaria en el ranking general, digamos que Linux Mint es uno de los sistemas más poderosos, ¿no? Para recomendar. Es bastante parecido a Windows, tiene una tienda de software, así que no necesitan utilizar la terminal para nada, es verdad. Ya trae todos los drivers necesarios, es cierto también. No tenés que hacer nada raro, la mayoría de la gente solo necesita algo que funcione y ya. Tiene razón, totalmente de acuerdo. Pero así también les digo que prueben todo. Es la única manera de saber en qué tipo de base Linux se sienten más cómodos. Debian, Arch, Slackware, Fedora, etcétera. Y qué tipo de escritorio, Genome, Plasma, XFCE, etcétera. Toda la razón tiene este amigo. No, no hay que decir mucho más nada. Por todo lo antedicho, se entiende todo lo que dice el amigo. Así que muy bien, con Sebastián estamos, no sé si totalmente de acuerdo o casi totalmente de acuerdo. Está muy bien. Y Henry Jones, uno de los colaboradores más activos en el grupo, dice, depende del conocimiento previo que traiga. Si viene de Mac, entonces recomendamos OpenSUSE, Neon u otra distro con KDE. Lo que quiere decir el amigo es, que si viene de Mac, instalate un sistema operativo moderno como OpenSUSE, o un KDE Neon, que es otra distribución muy actualizada, u otra distro con KDE. ¿Qué quiere decir eso de KDE? Lo de KDE se refiere a Plasma, se refiere al escritorio hecho por KDE, que se llama Plasma, que le decimos KDE también. Le decimos Plasma o KDE o KDE Plasma, es lo mismo. KDE en realidad es la agrupación que produce el software, y Plasma es uno de los tantos software que produjo KDE, que es un escritorio. Así que lo correcto es decirle Plasma. Lo que quiere decir él, es que te instales una distribución moderna, con escritorio Plasma. Está bien, estamos muy de acuerdo también con eso, tremendamente de acuerdo. Y tan automatizada como sea posible. Si viene de Windows, iría por un Debian con un XFCE bien enchulado. O sea que él recomendaría a Debian con escritorio XFCE. Yo ahí, con XFCE estoy de acuerdo. Pero yo le seguiría metiendo KDE. Yo le metería KDE a todo el mundo, porque KDE Plasma en realidad, es un escritorio sumamente versátil y muy parecido a Windows. Pero además no se puede negar que ya estamos preparados para usar ese tipo de software. No hay que aprender nada. Pero está bien, está bien lo que dice el amigo. Lo de bien enchulado, sí, claro. Bien retocado por todos lados y bien configurado. Me parece notable la idea. Si no usa computadoras, una automatizada tipo Linux Mint puede andar bien. Quiere decir que, si no es un usuario de nivel digital muy elevado, entonces le instale Linux Mint bien instaladito y listo. Está totalmente de acuerdo ahí también. El cielo es el límite. Notable. ¿Qué vamos a hacer ahora? Después de haber comprendido cómo la gente llega a Linux desde un punto de vista, Entropía Binaria te va a recomendar cómo llegar por otro camino. Y para eso vamos a hacer un segundo video a continuación de este, para que veas cómo funcionan las páginas DistroChooser y DistroWatch. Vamos arriba. ¿Qué vamos a hacer ahora?